¿Será que Margarita Portillo logre quedarse con toda la herencia de Andrés García? Se dice que le llenaron la cabeza de cosas sin sentido, y por ello habría quitado a Roberto Palazuelos y a sus propios hijos de su testamento. El mundo del espectáculo en México se puso de luto tras la pérdida del increíble actor Andrés García, quien falleció a sus 81 años de edad después de mucho tiempo enfermo de cirrosis. El galán de la televisión volvió a dar de qué hablar aún después de su muerte, pues el conflicto sobre su testamento sigue vigente y genera dudas entre el público. La polémica fue parte de la vida del actor, pues Andrés García fue un actor, productor y director mexicano que comenzó su carrera en la década de 1960 y se convirtió en uno de los actores más populares del cine mexicano, protagonizando más de 100 películas y muchísimas telenovelas. En los últimos años, su vida personal se volvió aún más pública, pues decidió abrir un canal de YouTube donde hablaba de su vida aún más íntima, incluidas sus relaciones con varias mujeres y sus peleas con otras celebridades. Luego de varias peleas mediáticas con Roberto Palazuelos y todos sus hijos, Andrés García modificó la lista de sus herederos, pues antes estaban dos de sus hijos, su esposa, su hermana y Roberto, quien supuestamente se iba a quedar con el 50% de las propiedades del histrión. Roberto Palazuelos en su momento aseguró que Andrés García le había pedido ser quien administrara la mayoría de sus propiedades y, por su parte, Andrés García declaró en el programa Hoy que había dejado el 20% de sus bienes a nombre del acapulqueño, en caso de que él muriera. Sin embargo, en los últimos meses, el actor tuvo diferencias personales con Roberto Palazuelos por conflictos de intereses y, sobre todo, de egos, quitándolo del testamento y alejándose como amigos. Tras la muerte del actor, los medios de comunicación se congregaron en el aeropuerto para recibir al diamante negro, quien dijo que la última esposa de Andrés dejó sin nada a sus hijos y reconoció que, a pesar del distanciamiento que tenía con Andrés, había un sentimiento muy grande por él y lo consideraba casi como un padre por la amistad que tuvieron durante tantos años en los que compartieron muchas experiencias juntos. El diamante negro dijo que el testamento de Andrés se puede impugnar y que él estaría completamente dispuesto a apoyar a los hijos del actor si quisieran defender lo que por derecho les correspondía, a pesar de que lo haya comentado el actor en vida, pues él ya no estaba completamente consciente e incluso dijo en alguna entrevista que a él se le olvidaban las cosas y no sabía si ya había modificado su testamento. Todas las fuentes al respecto dicen que los bienes se quedaron a nombre de Margarita Portillo y su hermana Rosy, pero Roberto dijo que no pudo reconciliarse con el actor, por lo que está dispuesto a apoyar a sus hijos si así lo quieren. Antes de partir de este mundo, Roberto quiso acercarse con el actor, pero Margarita no se lo permitió, además de declarar que este matrimonio no es tan legal como parece, pues el actor nunca se divorció de Sandra Vale y esto lo hace mostrar una actitud bastante indiferente con Margarita, quien muestra una cara ante las cámaras pero una muy diferente en el interior. ¿Y tú qué opinas? Te leemos en nuestros comentarios. Y si te gustó nuestro video no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo, todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.